Música Interesado en la escultura monumental ambiental, procura respetar el sitio donde emplaza la obra desde una posición humanista y al comprometerse con ese entorno social. Prefiero los espacios que han sido socialmente olvidados o por algunas características que han sido marginados o espacios que por la connotación de los subfunciones o objetos sociales que pueda tener una institución cercana lo necesite para la calidad de vida también del ciudadano. Considera Cuba necesita una dinamización de los espacios públicos y los modelos culturales, pero alerta no confundir monumentalidad de escala con la de expresión. Hay obras que son muy pequeñas de escala, pero por la expresividad, por la expresión, por lo que encierra, por lo que hace y comparte con el resto del público pues alcanza su monumentalidad. Con el apoyo de la Asociación Hermanos Saíz ha realizado parte de su obra. Realmente para los jóvenes de la Cuba de hoy y de la Cuba de siempre ha sido difícil probarse en el campo de la cultura con un campo extremadamente competitivo. La tecnocracia, la burocracia, de la manera en que se dilatan muchas veces los documentos, la falta de acompañamiento por parte de instituciones también culturales ha hecho de que no se visualice, de que no se visibilice también de alguna manera la joven creación. Profesor en la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro desecha el mito. Quien enseña no es capaz de desarrollar una obra artística de calidad. Doblemente, un profesor de arte se debe tener una característica, tener una obra sólida, fuerte, con una calidad artística y sobre todo con enseñanza. Y conjuntamente con ello, desde esa experiencia, una experiencia que es vivida, porque es una experiencia en creación, es lo que transmite. Mi itinerario estaría marcado por defender los espacios públicos, por defender la joven creación, que pueda aportar con creces al desarrollo del país desde el punto de vista cultural de la nación. Laura Roque, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.